No te rindas, aún estás a tiempo de abrazar la vida y comenzar de nuevo, comenzar de nuevo Aceptar tu sombra, enterrar tus muertos, liberar el lastre, retomar el vuelo Porque cada día es un comienzo nuevo, porque esta es la hora y el mejor momento Porque tenés alas y podés hacerlo, porque no estás sola y porque yo te quiero Recuperar la risa, ensalzar un canto, abajar la guardia y extender las manos Desplegar las alas e intentar de nuevo, celebrar la vida, remontar los cielos No te rindas, por favor no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda Aunque el sol se ponga y se acalde el viento Aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tu seno No te rindas, que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños, perseguir tus sueños Abrir las esclusas, destamar el tiempo, correr los escombros, destapar el cielo Porque la vida es tuya y también el deseo, porque lo has querido y porque yo lo quiero Porque existe el vino y el amor es cierto, porque no hay herida que no cure el tiempo Abrir las puertas, quitar los arrojos, a bajar el puente y a cruzar el foso Dejar las murallas que te protegieron, volver a la vida y aceptar el reto No te rindas, por favor no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda Aunque el sol se ponga y se acalde el viento Aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tu seno No te rindas, Argentina No te rindas, no te rindas Argentino, no te rindas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!